así que estupendo bueno chavales y chavalas bienvenidos todos a este webinar muchas gracias por compartir este rato conmigo os enseño mi camiseta los que no la conocéis de caballero tarugo vale ahí la tenéis camiseta única que terminaré tokenizando bajo un nft 7 de 11 55 no 721 porque es una tirada de 50 que me regaló mi amigo david vale y ese soy yo como veis y para los tutoriales más fieles voy a regalar las camisetas tokenizadas bueno dicho este chascarrillo muchas gracias por este rato como os digo vamos a hablar hoy de polígon polígon matic y vamos a intentar pasar un rato divertido vamos a hablar de muchas cosas y bueno con toda la dificultad que tiene el hablar de un proyecto tan nuevo como éste vale porque hay muchas cosas que se están haciendo que no se han hecho todavía porque no se han lanzado y muchas veces la información que hay por ahí pues es difusa es confusa y bueno y es y es lo que es vale voy a dedicar una parte teórica histórica funcional para analizar la tecnología y el producto y luego vamos a trastear con todo vale las dudas me las vais dejando en el chat no en preguntas y respuestas sino en el chat por favor fijaros responder a todos panelistas y participantes no sólo panelistas y bueno y vamos a dedicar un rato a la parte teórica luego vamos a enredar en la parte práctica y vamos a ver qué tal sale vale venga voy a compartir mi pantalla estoy en ello estoy viendo aquí esto ya estupendo bueno pues nada vamos allá chavales como voy a utilizar bueno no voy a utilizar la pantalla completa porque así puedo ver puedo ver el chat si no no lo veo vale pues si me hacéis preguntas entonces me lo voy a me lo voy a dejar abierto por ahí vale estupendo me lo dejo por aquí y me quito esto fenomenal venga pues vamos allá polígono vale vais a ver que ya de entrada hay una confusión de marcas bastante interesante vale polígono previos limatic polígon matic matic no está muy claro lo que eso pero bueno aquí hay mucho tuteliano que no hace falta que os cuente desconectar el próximo minuto pero para los que no me conocéis o es la primera vez que venís a un webinar mío pues bueno soy Miguel Caballero fundador de tutelus y otras cuantas muchas empresas todas relacionadas con el mundo cripto vale puesto que iniciando cosas en españa portugal méxico argentina y perú de momento y bueno y haciendo muchas cosas y afortunadamente pues me van todas bien y soy muy feliz vale creo que muchos os habéis leído mil libros el primero lo escribí yo solo blogs y para inquietos y el segundo con marcos y con arnau vale finanzas descentralizadas para inquieto en función de vuestros nivel de friquismo pues os aconsejo empezar por el primero o por el segundo o por los dos como sería lo más natural los tenéis los dos en miguelcaballero.eu o en cualquier plataforma digital y luego si os molan los podcast y no me escucháis todavía pues si buscáis por ahí blockchain para inquietos os metéis en más que startups o os metéis en mi web pues ahí tenéis el el podcast y intento traer gente interesante del ecosistema entrevistar y pasar un buen rato con ellos vale bien dicho eso pues vamos a ver qué es esto de polígon cómo funciona matic y luego nos vamos a centrar en ver unos cuantos proyectos interesantes sobre todo el que el que montó marcos el de iron y vamos a trastear vale vamos a trastear con los proyectos también vamos a ver cómo son por ahí bien vamos a arrancar entonces qué es esto de polígon bueno si tú te metes en la web de polígon pues vais a ver esto es una cosa un poco rara polígon es un protocolo y un framework para construir y conectar redes compatibles con ethereum agregando soluciones de escalabilidad o escalables y soportadas por un ecosistema multichain de ethereum joder típica definición de cuatro de tres tequis que son estos tres que no se entera ni dios y que ellos son muy felices con esta definición pero que el común de los mortales pues cuesta un poco seguir no lo que hacen entonces vamos a repasar un poquito la historia de este proyecto para entender lo que hacen hoy y lo que dicen que van a poder hacer en poco tiempo ok bueno el proyecto nace en 2017 vale nace pues en torno a todo el fenómeno de las icos y toda esta vida que muchos hemos vivido vale nace como una solución de escalabilidad alrededor de ethereum y nace fundado por los tres indios anteriores que habéis visto vale gente de la comunidad bitcoin se dan cuenta que quieren hacer cosas en ethereum se dan cuenta al mismo tiempo que ethereum pues tiene una serie de problemas se juntan bueno es un grupo en remoto hoy en día fundado por estos tres y empiezan a desarrollar lo que se llama matic vale que no deja de ser como vamos a ver luego pues una sidechain sobre ethereum bien que es lo que ocurre que empiezan con dos productos empiezan desarrollando dos productos muy claros y muy diferenciales difíciles de entender si no tenéis un conocimiento cripto ya mayoramente avanzado todos los tutelianos de los últimos bootcamps de los activos que os habéis conectado tranquilos si no lo entendéis tranquilos que ya lo veremos en los bootcamps bien pero bueno básicamente son dos productos uno de capa 2 vale soluciones basadas en plasma y otro basado en sidechains en cadenas laterales vale son dos productos completamente distintos utilidad distinta funcionalidad distinta seguridad distinta para unos las l2 son más útiles guays o seguras que para otros luego lo vamos a hablar y vamos a ver quién tiene razón y dónde podemos utilizar una solución u otra vale pero en definitiva empiezan a desarrollar estos estos dos proyectos plasma y una sidechain basada en proof of stake y bueno generan un token vale para para poder financiar el proyecto y darle utilidad el token se llama matic todos o casi todos lo conocéis el token nace a través de una eo una initial exchange offering estas las vemos detenidamente en el bootcamp de tokenización de cómo funcionan en abril de 2019 que tiene mucho mérito porque en abril del 19 no sé si os acordáis estábamos en pleno en pleno cripto winter entonces pues bueno haber levantado en esa época 5,6 millones de dólares pues les permitió pillar la financiación suficiente para desarrollar los proyectos no todo el que dice ya sabéis no lo típico de bueno así cosas que no sirvieron para nada y tal joder pues igual que que polkadot nació a través de una eco que levantaron mucho más pasta bueno para empezar estaba estaba gabingood liberando todo no y gabingood es alguien muy relevante y estos eran pues tres chavales desconocidos o conocidos en el mundo bitcoin india fuera de ahí desconocidos pues levantaron la suficiente pasta como para desarrollar el proyecto entonces están trabajando dos años y medio a tope y en 2020 sobre todo a principios de 2020 cuando cuando empieza a despegar todo la todo el fenómeno de fai pasamos de tener un total value log de 200 300 millones almacenados básicamente en maker a mediados de año a tener ya pues yo creo que a mediados de año estábamos ya en más de un billion o más de dos billion vale en ethereum empezábamos a tener ya problemas de gas vale empezamos a tener problemas de gas y empezaba a haber transacciones que oye y no era tan rentables hacerlas porque nos costaba más el collar que el perro entonces por las particularidades que tiene matic que luego veremos pues al final empezó a crecer mucho a partir de mediados del 2020 se empieza a generar mucha comunidad y está claro que crece porque resuelve un pain muy concreto que en este caso es joder pues a hacer transacciones baratas vale igual que crece la bsc a lo bestia durante desde finales del año pasado no coño pues si una transacción en ethereum me cuesta de gas 50 200 o 300 dólares que se han llegado a pagar perfectamente y esa misma transacción en una sidechain o en otra red me puede costar 2 5 10 15 céntimos centavos de dólar pues coño interesante no entonces empieza a despegar en usuarios el token todavía empieza a capturar poco valor de hecho si veis un análisis si nos vamos a coingecko por ejemplo y buscamos aquí matic vale lo vamos a buscar vamos a irnos a una referencia temporal tocha vale vamos a irnos a por ejemplo máximo de cotización bueno ya tenéis no me ha ido un año bueno pues hace hace un año esto no valía todavía nada no ya lo sabéis y muchos pues fijaros fijaros es que hasta hasta diciembre de este año el token estaba en 0,019 dólares una barbaridad no por abajo empieza a capturar valor este año a partir de enero febrero cuando ya yo creo que el defi lo revienta en ethereum vemos que los costes ya los sufrimos verdad y la gente y bueno y luego lo haremos cuál es el punto de inflexión de matic no pero lo que os quería enseñar con esto es que este hace cuatro días matic ha sido un proyecto bastante irrelevante vale bastante irrelevante bien dicho eso empieza a crecer y básicamente pues ya con pasta y el equipo fundador bajo mi punto de vista se vuelve se vuelven un poco locos vale porque quien mucho abarca poco aprieta pienso yo me ha enseñado la vida y dicen bueno pues en vez de tener una solución aquí de plasma o de de l2 o de sidechain lo que vamos a hacer es desarrollar un ecosistema completo para hacer muchísimas más cosas bueno yo creo que esta visión tan ambiciosa es complicada porque al final si le pegas a todos los palos y si creas un producto tanto para retail para microtransacciones a tiempo real rapidísimo capa 2 sidechain pero también para gran empresa corporativo al final contra quién estás compitiendo contra hyperlayer contra name symbol por la parte de blockchains privadas contra ethereum contra bitcoin por capa 2 en relación a lo que pueda ser lightning sobre bitcoin no sé yo creo que le están pegando demasiado a la todos los palos vale es una opinión personal pero bueno quizás es un proyecto que todavía no es muy grande vale que tiene un equipo de gente pequeño que tampoco ha manejado tanta pasta vale obviamente cuando el precio del token se ha disparado pues todo cambia pero que yo que sé por ejemplo por cadote detrás de detrás de detrás de la gente que está de la web3 foundation detrás de pues de la empresa de gabinwood hay mucha pasta y hay mucha gente conocida mucha gente del ecosistema inicial de ethereum son equipos verdaderamente tochos vale el equipo en poligón no está en tocho ni mucho menos vale entonces yo creo que tienen un roadmap muy claro pero tienen como demasiados productos por lanzar y claro a veces te pierdes no de lo que están haciendo entonces por intentar centrarnos a nivel de productos básicamente todo el ecosistema de poligón está centrado en escalabilidad en darle escalabilidad a ethereum de dos formas o por capa 2 o por sidechain vale no tiene nada que ver una cosa con otra porque la capa 2 aprovecha la seguridad de ethereum vale para pues ofrecer productos o servicios sobre esa infraestructura mientras que la sidechain se basa en la colateralización o en los pecs de los assets de ethereum sobre matic en este caso es el nombre de la sidechain de poligón matic vale la sidechain utiliza otro protocolo de consenso diferente al 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 de ethereum y ya sabéis todos los únicos que estáis exculpados de tener que saberlo todavía sois los más recientes de los bootcamps pero vamos o los nuevos pero ethereum es proof of work naturalmente y matic funciona por proof of state entonces para empezar tiene ya un protocolo de consenso completamente distinto vale pero en cambio se apoya o se apoya como sidechain en ethereum vale esto a veces es un poco complejo de entender que quiere decir que se apoya pues que los tokens que están en ethereum y que se quieren subir a matic como luego lo vamos a ver tienen que pasar por un bridge vale este bridge este bridge digamos que es el que es el punto débil el punto débil de toda la infraestructura vale la gente que apoya y defiende la capa 2 sobre la sidechain tiene razón desde el punto de vista de que los assets en una capa 2 son los assets nativos de la red y no se pueden robar por decirlo así porque están en la red mientras que los assets en una sidechain si los validadores se ponen de acuerdo podrían llevárselos ok a través del bridge entonces bueno no queda muy claro ahí hay opiniones para todo según los los fundadores y el equipo desarrollador core de poligon pues esta esta obviedad no es tan obvia vale y se puede se puede solucionar este tipo de potenciales ataques a través de los validadores a los assets pegados pecs a la sidechain a través de forks desde la cadena nativa vale que es ethereum dicen bueno hay un debate ahí técnico pero bueno es una realidad y yo lo vivo cada día en liquid por ejemplo no es decir al final dependes de una federación que asegura que asegura que los assets nativos en este caso bitcoin están pegados al lbtc o en rsk al rbtc no te tienes 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 que confiar en esa federación pues aquí tienes que confiar en el bridge y en que los validadores van a hacer un buen trabajo vale desde ese punto de vista comparto comparto este riesgo aunque bueno es un riesgo más yo creo que más teórico de concepción de diseño que otra cosa bien entonces básicamente vale utilizamos el nombre de soluciones de capa 2 para referirnos a cadenas seguras y cadenas laterales para referirnos al concepto que queda muy bien en inglés en español no tanto de stand alone chains vale desde un punto de vista de de bueno pues de soluciones de capa 2 lo que decía aprovecha la seguridad de ethereum y hablamos de soluciones de soluciones robustas pero que no pueden ser tan rápidas en cuanto a versatilidad como las que podamos tener una cadena lateral vale matic no es capa 2 hay mucho desconocimiento al concepto al respecto vale la gente se cree que matic es una l2 sobre ethereum matic no es una capa 2 matic es una sidechain vale plasma es una capa 2 matic no esto es plasma vale y esto esto es matic vale las sidechains suelen tener bueno un algoritmo de consenso diferente a la cadena principal suele ser proof of stake o delegated proof of stake realmente es diferente o sea una cosa es que utilicen proof of stake o delegated proof of stake y otra cosa es que la seguridad de los assets en una sidechain sea igual a la seguridad de los assets en un fork de ethereum como pueda ser bsc no tiene nada que ver vale los validadores en una red como la bsc son 21 21 validadores hay cierto riesgo o mucho riesgo o muchos memes en el mundo cripto en el mundo ethereum en el sentido de que al final los validadores están controlados por cz o por binance bueno pues sí o no no lo sé pero eso es así está claro pero no es una sidechain aunque utilice delegated proof of stake no es una sidechain es una cadena que mintea sus propios assets vale y que y que tiene como base el bnb y que la el y que hay mogollón de assets minteados en la blockchain pero no tiene otros assets que respalda la generación de ese bnb el bnb es la manera nativa vale mientras que en una sidechain como matic necesita assets pegados vale al original proveniente de ethereum o en el futuro pues de otras de otras cadenas vale por lo tanto son soluciones bueno diferentes muy versátiles muy ágiles muy modulables pero tenemos que tener en cuenta que que bueno que a nivel de seguridad estamos confiando en una red de validadores vale que bueno pues que están ahí y que si funcionan bien de puta madre y que si vuelven locos y se alinean y tal pues yo que se podría liar la parda vale no ha pasado nunca en matic de momento pero bueno es una cosa que está ahí vale bueno pues lo que he dicho antes de las l2 no me voy a repetir vale son más seguras menos versátiles etcétera bien arquitectura arquitectura de polígon matic vale diferentes capas estos los que me conocéis hace tiempo los que me seguís esto me recuerda bastante a la infraestructura enem original vale antes de evolucionar a symbol al final hablamos de una arquitectura de cuatro capas vale una capa una capa en ethereum donde donde se prima pues el consenso y bueno y los contratos verdad y la seguridad que la que brinda ethereum una una capa que le llaman según una security layer que está más dirigida seguridad desde el punto de vista de de validadores y de gestión de validadores vale una capa más de polígon pura y dura vale para llevar el consenso y las transacciones vale de las cadenas laterales y una capa ya más de más de aplicación vale más de aplicación lo bueno que tiene la arquitectura de de matic vale iba a decir de polígon pero al final hay que tender a hablar de matic porque es la la red que vamos a utilizar y que estamos utilizando todo el día la ventaja que tiene es que en función del tipo de producto que quieras lanzar puedes modular su diseño para apoyarte más en una capa o en otra vale aquí tienes tres ejemplos pues si yo tengo en matic una solución de defy donde voy a tener este ikea o mucha pasta pues voy a voy a apoyarme más en la funcionalidad de ethereum por ejemplo y para poder desplegar los contratos obviamente pues siguiendo más la lógica de ethereum si tengo pues pues una una solución que venda pues yo que sé como tenéis ahí no un un merchant bueno voy a voy a variar otras cosas o una solución de nfts vale y si tengo un juego donde lo importante es hacer muchas transacciones rápido sabes y baratas me voy a apoyar más en la capa de polígon o en la capa de ejecución vale eso ya depende de de lo que quiera utilizar ni que decir tiene que luego lo veremos en la práctica que la máquina virtual que utiliza matic es la de ethereum virtual machine lógicamente vale o una o una particular o una ethereum virtual una virtual machine apoyada o mejor dicho desde ethereum vale porque es una máquina virtual al final dependiente de matic entonces matic respecto a capa 2 pues mejor dicho plasma las soluciones de plasma que es capa 2 pura y dura sacrifican tiempo vale a costa de seguridad vale entonces por ejemplo utilizar el bridge de plasma para subir assets de ethereum a matic a polígon a polígon mejor dicho no es operativo vale tengo la perra por ahí perdonadme un momentito vale voy a es lo que tiene directo vivir con perros eso bien entonces porque no es operativo porque bueno por los protocolos internos de seguridad de plasma pueden llegar a tardar hasta siete días en subir un asset desde ethereum hasta plasma chain vale entonces cuando queremos mover assets los movemos a través del bridge de matic como luego veremos ok bien dicho eso la cadena de matic pues tiene una máquina virtual compatible con ethereum como luego vamos a ver y yo creo que hemos hablado más que suficiente y lo que hay que hacer ahora es ver cómo los introducimos en el ecosistema matic y qué podemos hacer y qué ventajas tiene respecto a ethereum vale bien entonces vamos a irnos a la web de polígon vale que es esta de aquí bueno la web es esta polígon punto technology yo creo que todos la conocéis o deberíais conocer vale quien quiera profundizar pues no me voy a parar a explicar aquí es una web muy tequi dirigida a desarrolladores lógicamente vale con un idioma muy tequi de lo que es capaz de hacer polígon aquí no hay bueno como veis polígon previously matic network vale polígon es el ecosistema entero como hemos visto antes donde desarrollar cosas vale buena solución tal 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 maravilloso todo de puta madre los indios los advisors igual venga entonces me voy a technology vale y de nuevo pues bueno intentan desde una parte bueno intentan llegar a todo el mundo pero yo sé que no está escrito para todo el mundo vale como funciona la parte de plasma claro aquí al final productos operativos matic plasma y matic proof of stake o sea y proof of stake chain que ya hasta al propio nombre de la cadena le acaban de quitar en la marca de matic vale a futuro los zk roll ups los optimistic roll ups y otra serie de cosas estos son productos que todavía no están vale más de todos a capa 2 vale no van a side chain sino a capa 2 matic es lo que ahora se llama bueno proof of stake chain vale entonces si me meto a a get started quiero empezar con esto como veis aquí quitando el logo ya empieza a desaparecer la marca matic se la están cargando vale tengo el sdk de polygon que lo puedo utilizar al final es un sdk escrito en golang como pueda ser substrate vale utilizo substrate para pues bueno ya sabéis para montarme un polkadot un cosmos un sentinel o muchas más cosas pues para montarme una solución una blockchain sobre polygon utilizo el sdk de polygon escrito en gola vale otro otro lenguaje de programación bien luego tengo polygon plasma que es básicamente la solución de bridge de capa 2 para llevar assets desde ethereum a capa 2 vale como veis aquí todavía no cambian las marcas y seguimos hablando de matic realmente es poligon vale poligon plasma no me voy a detener aquí si sois tx os emitéis esto que está muy bien explicado vale como llevar tokens como veis rc20 de momento 721 y creo que los 1155 todavía no se pueden llevar vale mediante plasma volvemos a aquí y si nos vamos a a matic que es poligon proof of state chain pues nos vamos a otra documentación vale para implementar matic y como bueno pues como llevar assets a matic lo mismo documentación teking muy bien escrita bla 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 bien entonces vamos a terminar la parte teórica ya y vamos a empezar de cero lo siento los que ya os mováis en matic y estéis sueltos esto va dirigido a todo el mundo vamos a empezar de cero sobre como como utilizar matic vale luego veremos por qué vamos a utilizar matic y por qué me sirve matic lo primero que os aconsejo antes que nada es que nos vayamos a a esta web chainlist.org para el que no la conozcáis os la paso por el chat es una web de puta madre vale joder me he bajado una botella de agua y no sé dónde la he dejado y estoy sediento bueno en la vida bien ahí tenéis la url chainlist.org lo que puedo hacer en chainlist que es muy útil es agregar a mi metamask directamente sin tener que buscar los datos técnicos diferentes redes vale aquí están todas las redes que funcionan con una máquina virtual compatible con EVM vale con la decir un virtual machine entonces básicamente tengo que conectar mi wallet no sé si estáis viendo esto yo me imagino que sí vale meto mi contraseña venga entonces nos hemos metido la dirección de la red de Matic en nuestro metamask de puta madre y ya podemos empezar a utilizar el bridge vale os vais os escribís googleáis Polygon Wallet Matic o Ethereum Matic Bridge y os vais aquí vale yo ya me lo he logado no tiene ningún misterio vale Polygon Bridge entonces desde Polygon Bridge lo que os lo que utilizáis es como hemos visto antes a nivel teórico el bridge de la proof of stake chain de Polygon que es Matic para llevaros assets desde Ethereum hacia Polygon entonces que os podéis llevar lo que os dé la gana lo que tengáis en el metamask vale me puedo llevar iba a decir me podía llevar el token de la empresa que creo de la que eso ha sido Marcos vale la de esta de Iron Titan el token Titan pero bueno Titan lo tengo ya en Polygon me podía llevar Ether ¿cuánto Ether? pues aquí tengo 4 euros de Ether pero bueno algo de Ether me puedo llevar seguro venga vamos a ver ¿cuánto Ether tengo aquí? 0,20 pues me voy a llevar 0,01 Ether vale ¿de dónde? de Ethereum a Matic vale le doy a transfer ok vale me va a costar 6 dólares si le doy a continuar hay un proceso de unos depende del momento de cómo esté la red tanto de Ethereum como de Matic pero bueno al final voy a tardar unos cuantos minutos en tener esos assets en Matic pero no mucho normalmente entre 5 y 10 minutos lo tenéis disponible en Matic bueno esta os quiere saludar también ya que estamos ¿no? y que me he vuelto loco y que no sé qué pues esta también venga ya he perdido San Río bueno no lo voy a dar porque no lo voy a hacer esperar ¿vale? pero esto es sencillo continuar me dice lo que me va a costar de Ethereum Network a Polygon continuo y se acabó también lo puedo hacer al revés es decir como cualquier solución de swap le doy aquí y me cojo los tokens insisto de Marcos ¿vale? los Titan ¿vale? que están por ahí no sé por qué no me los saca ahora los tendré como Iron bueno no sé por qué ah porque en esta cartera puede que no los tenga los tenga en otra claro pero me puedo coger me da igual Matic que lo tengo en Matic ahora mismo ¿vale? que tengo 36 Matic ¿vale? son 53 dólares me puedo coger 3 Matic y me llevarme los de Matic a Ethereum ¿vale? la forma de pasar assets de Ethereum a Matic es siempre la misma a través del bridge no se puede hacer de otra manera ¿ok? bien entonces yo si le doy al Metamask pues tengo como habéis visto antes pues tengo ya mis vamos a ver yo estoy ahora conectado a Matic como veis aquí ¿vale? aquí tengo todas las redes que tengo en el Metamask y si estoy en Ethereum pues pues tengo otros tokens ¿vale? los tokens que tengo aquí los tokens que me marca el Metamask ahora son los que tengo en Ethereum ¿vale? los 0.20 que tenía y algunas chuminadas que tengo por ahí y si me cambio a Matic pues ya me aparecen pintados los tokens que tengo en Matic ¿ok? bien añadir o sea es Metamask en ese sentido ¿vale? entonces ¿cuándo fue el momento en el cual Matic empezó a implosionar? bueno cuando consiguió que el primer proyecto de renombre que fue AVE nada más y nada menos se integrara con Polygon Matic es decir AVE creó un mercado como tenéis aquí que es el mercado de Polygon ¿vale? entonces os metéis aquí y básicamente es los mismos assets que podemos tener en Ethereum ¿vale? pero en Polygon entonces ahora mismo el mercado de Matic en AVE pues tiene casi 6 billion y todos estos assets pues colateralizados ¿vale? entonces la forma de funcionar es exactamente igual o sea lo bueno que tiene Matic desde una perspectiva de UX a diferencia de Polkadot que mira si me que a mí me gusta mucho Polkadot como desde el punto de vista de infraestructura pero desde un punto de vista de UX le queda muchísimo ¿vale? porque es muy hardcore trabajar interactuar con productos o con protocolos de Polkadot ¿verdad? pero es que Matic es igual que Ethereum entonces la mayoría de los proyectos tochos o muchos proyectos tochos que han empezado en Ethereum o que han empezado algunos en BSC han terminado o están migrándose también a Matic cuando digo migrar no significa que dejen de trabajar en Ethereum sino que abren un mercado nuevo en Matic ¿vale? para colocar los assets aquí entonces pues bueno pues aquí como veis hay todo tipo de assets ¿qué puedo hacer? exactamente lo mismo que en Ethereum ¿vale? de hecho si yo me conecto al Metamask en esta cuenta no sé si tengo algo en Aave ¿vale? estoy en Matic ahora ¿vale? pues si tengo stakedo sí mira aquí tengo tengo un depósito de Matic que tengo por ahí de cuatro mil y pico dólares ¿no? creo que en Matic he visto por ahí tal tal bueno pues tengo una serie de movidas ¿vale? puedo hacer más depósitos puedo pedir préstamos tomar prestado bueno aquí tengo un préstamo como veis de 1759 USDC lo mismo que puedo hacer en Ethereum luego aquí diferencia pues que los costes para hacer cualquier operación son estilo BSC centavos de dólar y la red en general en general va muy rápida en general digo en general porque ayer diferentes por ejemplo esto ocurrió ayer de verdad diferentes protocolos de Matic sufrieron ataques de denegación de servicio de DOS entonces la red iba más lenta ¿vale? bueno es lo que tiene ¿vale? es lo que tiene otro proyecto súper conocido que está funcionando muy bien en Matic SusiSwap todos conocéis SusiSwap ¿vale? si yo estuviera conectado a Ethereum me diría aquí pondría aquí pondría Ethereum y podría switcharme a Matic ¿vale? de hecho mirad si estoy en Susi en Ethereum voy a cambiarme de red un momentito ¿vale? como veis estoy en Ethereum ¿vale? y bueno me salen los assets o me salen los depósitos los pools que yo tendría en Ethereum ¿vale? la interfaz es lo que os digo lo bueno que tienes que es la misma yo no tengo nada en pools de Ethereum en Susi y no sé si en esta cuenta tengo algo de pools en Matic quizás sí me cambio de red y si veis aquí ahora pues si tengo algo cargada ¿vale? que no lo sé entonces la forma de operar como veis si estáis acostumbrados a DeFi es exactamente igual que en Ethereum ¿vale? diferencia de costes y de tiempos pero Susi es otro proyecto que ya tiene mucha liquidez en Matic ¿vale? otro que me gusta mucho QuickSwap ¿vale? QuickSwap es un proyecto que está funcionando muy bien básicamente tiene lo de todos fijaros que desde un punto de vista de front son copypastes de Uniswap son los mismos proyectos ¿vale? pero desarrollados en la sidechain forkeados y desarrollados en la sidechain aparte de esto ¿qué haces en QuickSwap? pues lo mismo que puedes hacer en Uniswap ¿vale? tienes puedes contribuir a Pulse y puedes aportar liquidez de esos LP tokens en diferentes pares de liquidez ¿vale? hay algunos muy interesantes con una rentabilidad muy buena pues bueno Matic USDC está al 400 y pico por 100 APR sumando rentabilidad más fees bueno hay de todo ¿vale? Ethereum Matic como veis rentabilidad es muy interesante ¿vale? de stable contra stable al 20-30% anual bueno esto estamos con la coña de Marcos de Titan perdón Marcos es un proyecto que luego veremos que en 24 horas ha pasado de la gloria al hundimiento absoluto ¿vale? y bueno es otro proyecto interesante para sacarle rentabilidad a vuestros tokens otro que me gusta mucho y que está creciendo mucho y que está creciendo bien aunque bueno también decía lo mismo yo ayer de Titan y luego vamos a ver lo que ha ocurrido pues es Polycat ¿vale? Polycat me gusta ¿vale? es un proyecto chulo están implementando muchísimos servicios al final todos tienen una interfaz parecida todos nacen un poco con lo mismo es decir un token unos pools para aportar liquidez y unos LP tokens para farmear pero bueno luego en función del proyecto pues estos aportan NFTs aportan IFOs que son súper interesantes lo haremos en profundidad en el bootcamp de tokenización ¿vale? tienen programas de referidos bueno cada uno se lo ocurra de una manera ¿vale? el token está evolucionando muy bien de precio y luego los farms que tienen pues son muy interesantes ¿vale? muy interesantes vamos a ver si carga como veis aquí unas rentabilidades de escándalo APR es del 450 IPY del 9000% en FISH tokens claro y luego pues hay unas bóvedas con autocompound que están bastante chulas ¿vale? y que si ordenamos por rentabilidad quitando la locura de titán ¿vale? pues están dando rentabilidad rentabilidades muy interesantes ¿vale? os recuerdo que el IPY es compound ¿vale? o sea hay que mirarlo como APR si no os volvéis locos nadie deja sus tokens en un LP tokens de este tipo un año pero bueno productos interesantes y aparte hay NFTs como os digo hay muchas cosas ¿vale? el proyecto que hasta ayer estaba funcionando bien ¿vale? es el de Iron Iron.finance joder es que lo que ha pasado ha sido un cúmulo de circunstancias muy bestias ¿vale? Iron.finance pues ahora mismo tiene bloqueado 75 millones de dólares ayer hasta ahora tenía cerca de 2 billones 2 billones es decir que está prácticamente seco a como estaba ayer y es un proyecto como veis que empezó en la BSC y que luego también generó conexión por decirlo así con Matic ¿vale? en la BSC todavía mantiene muchos assets 74 millones ¿vale? pero en Polygon se ha ido a la mierda ¿vale? en Polygon se ha ido a la mierda la verdad ¿por qué se ha ido a la mierda? bueno pues por un cúmulo de circunstancias estamos empezando el post-mortem ¿vale? pone 74 pero vamos os digo que no queda no quedan como me dijeron a mí en Colombia una vez los españoles han llevado hasta las tuberías ¿no? pues aquí es un poco lo mismo no quedan ni las tuberías lo que queda es de Stablecoin entonces el tema de el tema de este producto de este proyecto es que había un Stablecoin que es Iron y un token de gobernanza y otras muchas cosas que es el Titán ¿no? el Titán ha ido creciendo de precio bestial desde hace un mes ¿vale? vámonos aquí como vais a ver voy a empezar por Iron que es la Stablecoin ¿vale? la Stablecoin de Iron ha funcionado muy bien joder ha estado pegada al dólar siempre bueno fijaros está hace un 98 otra vez bueno yo no quiero ser romántico un romántico empernido pero vamos a ver si consiguen recuperar el proyecto que no sería el primer proyecto que se va a la mierda y que consiguen recuperar ¿vale? pero la Stablecoin está funcionando muy bien es una Stablecoin algorítmica ¿vale? pegada al dólar y quitando desde ayer desde anoche ¿vale? que bajó a 0.70 llegó a bajar ha estado siempre muy bien ¿vale? no sé no sé por qué no me marca aquí pero esta noche a 0.70 ¿vale? una parte del PEG de la Stablecoin va vinculado a Titán ¿vale? Titán es el token el utility token de gobernanza entonces ¿cuál ha sido el problema de Titán? pues el problema de Titán esperando como os digo el postmortem de esta noche es que ha crecido muchísimo en valor estaban dando unos yields absolutamente brutales ayer el token estaba a 60 dólares 60 dólares ¿vale? es decir absolutamente bestial aquí ya no pinta nada ¿no? veo que no pinta datos vámonos a 180 días así nos pinta algo y lo que ha ocurrido es que una ballena fijaros ha ido subiendo de precio ha ido muy bien porque era un producto que de verdad que se utilizaba tal, 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 tal ¿qué ha ocurrido aquí? o sea ¿qué es lo que ha pasado? ¿vale? esto no le viene porque estaba llegado a 64 dólares pues que una ballena vendió una operación muy tocha en ese momento la gente le empezó a entrar pánico esto ha sido esta noche a las 2 de la mañana ¿vale? la gente le empezó a entrar pánico eso significa que el PEG con el EU con el dólar se separó del stablecoin y podías comprar en el mercado la stablecoin a 100 euros venta y venderla al mismo tiempo a un dólar entonces las ballenas en vez de proteger el protocolo pues lo que hicieron fue aprovechar esas oportunidades de arbitraje y ponerse como locos a mintear tokens para aprovechar ese arbitraje comprar y vender comprar y vender ¿vale? por lo tanto eso produjo mayores ventas de titán y mayor separación del PEG respecto al dólar conclusión que en 5 horas el protocolo entró en pánico todo el mundo se puso a vender yo me acosté con el Socar a las 12 de la noche haciendo cosas de estas y estaba bastante bien el tema había pegado una corrección importante pero bueno lo normal en el mundo cripto y cuando nos levantamos hoy a cero entonces bueno vamos a ver qué ha ocurrido pero es un proyecto que no ha sido un hackeo ¿vale? que no ha fallado la blockchain que no han hackeado el protocolo que no han vaciado de pasta los contratos simplemente que la gente ha entrado en pánico por ciertos movimientos y por la forma de funcionar del bueno pues de la stablecoin respecto a titán ¿vale? entonces ¿qué es lo ocurrido? para mí personalmente en el diseño de tokenomics que han hecho no tuvieron en cuenta que caídas tan grandes del precio del token en tan poca unidad de tiempo podían provocar una separación del PEG tan rápido que produjese una oportunidad de arbitraje ¿vale? entonces claro todo lo pasado pues es fácil ¿no? verlo pero bueno el problema de estas movidas tíos y tías es que estos proyectos al final crecen muy rápido con equipos de desarrollo muy pequeños la gente no tiene las tablas que tiene nuestro querido Socar y es lo que tiene entonces pues bueno como son proyectos que acumulan muchísimo valor como os digo aquí dos billones de dólares había ayer pues movimientos de ballenas tal pues empieza pues un puto desastre como lo habéis visto ¿vale? bien entonces os quería enseñar un poco o sea voy terminando ya ¿vale? ahora voy a pasar a las preguntas antes de las preguntas me queda para los no tutelianos contaros un par de cosas los tutelianos ya lo sabéis o ya las habéis hecho pero las tengo que contar ¿vale? entonces si queréis profundizar en este mundillo los que no sois tutelianos y os mola esto de Polygon y os mola como bueno en general el mundillo este básicamente ¿vale? os comento dos cosas una que con motivo del webinar vamos a lanzar hemos lanzado ya 10 becas de 500 pavos en tutelus ¿vale? con el cupón MATIC50 para el máster en blockchain que tenemos en tutelus ¿vale? de 990 euros 995 a 495 ¿vale? bueno es la mitad no son 500 son 495 entonces si os interesa metéis el cupón MATIC50 y os lleváis el máster que está por cierto actualizado a abril mayo de este año o sea ya está actualizado ya os lleváis el máster por mitad de precio lo interesante del máster no es ya lo que vais a aprender y las valoraciones y que me tenéis a mí dentro bla 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 que sí sino que vais a pasar a formar parte de manera inmediata de la comunidad tuteliana ¿vale? el que es tuteliano y el que está en los grupos privados que tenemos creo que valora lo que significa ser parte de la comunidad tuteliana ¿vale? manejamos información muy interesante que no manejamos en redes que no manejamos fuera y que esa información beneficia a los tutelianos entonces para mí es más importante yo haría el máster más que por lo que voy a aprender sino por ser parte de la comunidad tuteliana ¿vale? pero bueno ahí lo dejo y quien quiera profundizar de verdad en esta parte de tokens de Polygon de Matic pues nos queda un bootcamp ya en septiembre o en octubre o versión de tokenización o versión de DeFi ¿vale? las dos promociones del año las hemos petado como ya sabéis ahora estamos en marcha con tokenización y DeFi y nos queda en septiembre y en octubre ¿vale? si queréis más información pues os lo metéis a tokenización.tutelus.com o a DeFi.tutelus.com ¿vale? aplicáis y contactamos con vosotros y si queréis más programas pues directamente me tenéis en Twitter como mcaballero por mail o os metéis directamente a blockchain.tutelus.com y ahí tenéis todos los programas ¿vale? entonces voy a abrirme el chat otra vez voy a intentar responder a las preguntas que podáis tener ¿vale? voy a voy a dejar de compartir joder menudo menudo webinar me ha salido menuda movida me he puesto con la contraseña su puta madre vamos a ver bueno voy a ver voy a leer por aquí temas de chat estoy leyendo antes lo de compartir la pantalla que se viene empanado pantalla estoy rayado relax Miguel tranquilidad cálmate Miguel venga a ver preguntas titana muerto suena como lo de franco papapá poligon el minero token de iron fue seal y le pasó básicamente lo mismo en la bsc pues fíjate si Juan Antonio pregunta si sería una especie de hacking financiero más que el código sí sí es un hacking financiero puro y duro es el riesgo que tiene cualquier proyecto de concentrar mucha mucha moneda en ballenas y un movimiento de ballenas que además fue un movimiento de vender 200.000 titanes a la vez pues que tampoco es mucho al precio de la noche fueron 12 millones pero bueno ese movimiento hizo que todo se fuera a la mierda es un momento para comprar iron pues bueno no lo sé el iron está pegado al dólar ya tampoco va a ser muy rentable como mucho titán y creo que Marcos ha comprado 2 billones de titán con 100 pavos pero bueno puede ser no lo sé vale a ver más cosas ¿qué precio puede llegar a tener Matic en el largo plazo? ni idea Adrián yo tema de precios yo solo sé que Bitcoin va a valer muchos millones pero lo demás no tengo ni idea vale seguimos bravo Miguel a pesar del empan excepcional de hoy muchas gracias me preguntan qué antivirus sería recomendable para tener más seguridad a la hora de hacer operaciones bueno las operaciones se hacen con un metamask acceder por VPN si acaso pero antivirus no sé yo soy de Mac no tengo ni idea no voy a recircular el webinar lo siento mucho pero no lo voy a recircular por los líos que he tenido así que los que estáis sois afortunados que lo vais a poder ver lo vivís en directo pregunta Claudio Castellanos ¿cómo afectará la actualización London a las actividades en Polygon pues la verdad es que no lo sé porque London no sé si ya tiene que ver con Proof of State pero yo creo que poco ¿no? porque al final es una sidechain que tiene un consenso que va por su lado y que nada tiene que ver con el Ethereum en principio me atrevería a decir que poco hombre a ver me preguntáis en algunos por temas de precios yo no tengo ni idea de precios pero evidentemente si estamos dando un webinar de Polygon Matic es porque creo que es un proyectazo está claro y creo que va a poder valer mucho más de lo que vale hoy en día está clarísimo además de Polycat ¿qué otro protocolo hay que no sea un Sheetfarm? bueno QuickSwap como hemos visto a mí me gusta mucho y al final yo creo que es cuestión de investigar o sea lo que ha pasado con Titan no es habitual yo llevo aquí muchos años y os aseguro que me he visto en un comproyecto que de la noche a la mañana pase de lo que sea a cero o sea a cero ¿vale? no es habitual entonces pues como todo es investigar y está rodeado de gente que sepa de estas movidas David Matrona me pregunta si crees recomendable crear nuestro propio nodo bueno si queréis stakear por supuesto es necesario si queréis stakear Matic y recibir recompensas por el staking tenéis que montaros un nodo de Matic y está muy bien claro pues igual que eso lo montáis de Ethereum 2.0 Roberto me pregunta ¿por dónde recomiendas empezar para el que es nuevo en todo esto? pues tengo que recomendar soy como soy como el Paco este ¿no? el Paco Umbral tengo que recomendar mi libro tengo que recomendar mi podcast el Master en Tutelus y el Bootcamp es el camino habitual que la gente hace ¿vale? yo creo que cuando esté operativo de Ethereum 2.0 no va a pasar nada con Polygon va a seguir funcionando porque utiliza un consenso diferente al de Ethereum es decir utilizará un Proof of Stake pero Polygon utiliza su propio Proof of Stake ¿vale? me pregunta Marcos Apiña ¿quién será el profesor del nuevo Bootcamp sobre Matic? pues ya veremos pero tenemos varios candidatos muy buenos no sé nada de Arbitrum la verdad no tengo ni idea ¿en qué pool recomendarías meter Ecero Matic? no recomendaría no hago nunca recomendaciones de inversión lo siento mucho Paola pregunta yo creo que claro con la llegada de Ethereum 2.0 permitirá perderá importancia es que creo que también hay mucho desconocimiento con esto y la culpa la tienen los medios o sea Ethereum 2.0 no va a llegar estar tranquilos no lo vamos a ver en 2021 no lo vamos a ver en 2022 entonces lo que pase en 2023 pues yo que sé pero es que no va a llegar o sea olvidaros de lo que podáis leer por ahí no va a llegar hasta dentro de dos años por lo menos bueno yo de Sheet Coins y de MM Coins como Shiba no hablo o sea eso es como si me preguntáis por Dogecoin no hablo directamente soy un tío serio como de BSV más cosas entiendo que la afectación de Mati vendría a bajar a comisiones de la red Ethereum no lo sé no lo sé se puede transferir el token Matic desde Binance a Metamask a ver el token Matic si lo tienes en Binance en la BP20 te lo tienes que pasar a la RC20 y de la RC20 por el Bridge te lo tienes que pasar a Matic yo no he encontrado la manera yo no he encontrado la manera de pasar directamente de la BP20 a Matic yo no la he encontrado si alguno la conoce que me lo diga además es que pregunta dice David González ¿qué razón tienes Ethereum no llegará nunca? yo es que aparte soy súper soy muy hater del Proof of Stake desde un punto de vista de cadenas tipo Ethereum o sea yo creo que Bitcoin es una maravilla por Proof of Work es maravilloso tener una red que tenga un hash rate tan alto y creo que eso es un valor no es un problema entonces yo la manía de cambiar el Proof of Work a Proof of Stake porque los políticos de turno y el poder el establishment nos haya convencido de que las redes Proof of Work contaminan mucho y que es malo para el planeta pues me parece una auténtica gilipollez entonces yo soy un firme defensor del Proof of Work y yo creo que cambiar Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake es un error y lo diré siempre vale José María el token vale se podría comprar infinito si si se puede comprar infinito Cardano es que no me habláis si puedo hacer un webinar de Cardano yo es que no creo en Cardano no creo en Cardano no creo en Cardano nunca he creído en Cardano Cardano lleva 3-4 años prometiendo lo mismo y no tiene nada no tiene ecosistema no tiene productos no tiene usuarios no tiene desarrolladores entonces no creo en Cardano no puedo hacer algo así con un proyecto que no creo Marcos Rebolledo dice que me has dejado luego con que Bitcoin valdrá millones pues es que no tengo ninguna duda y la gente que lleváis años en esto yo creo que estáis conmigo o sea es que no hay ninguna duda no es que sea la lotería es que no tengo ninguna duda de que va a valer millones o sea cero dudas vale Iván Rodríguez ha dejado un copypaste ahí muy interesante de 10 formas de transferir activos a Polygon a partir de ahora que no sé dónde lo ha sacado pero está genial así que me lo me lo voy a quedar muchas gracias Iván por compartirlo Alberto ¿qué medidas de seguridad tomas a la hora de hacer operaciones con tu metamask? bueno tengo la semilla muy bien guardada la contraseña es la que es que me la cambiaré por supuesto luego y luego ya yo no me conecto un ledger pero hay mucha gente que se conecta y me parece que es genial conectar su ledger al metamask vale estamos terminando ya me habéis hecho muchas más preguntas bueno son las 8 en punto ha sido un webinar muy divertido me habéis visto tal y como soy lo que hay no miento no tengo no tengo otra cara y bueno y ha sido divertido ¿vale? ha sido divertido habéis visto que al final aunque uno se pone tan tan nervioso pues al final las cosas de hackeo no son tan sencillas como parece se ha cajado hasta el perro pues yo creo que sí yo creo que un poco ¿vale? espero que os haya gustado y muchas gracias por estar este rato aquí ya sabéis me tenéis donde siempre en redes en Tutelus y nos vemos los tutelianos por ahí y nada y un placer estar con vosotros muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias a todos gracias gracias